Cuántas veces te ha pasado que has estado en tu vida y te has sentido inseguro o has dicho será que realmente seré yo el elegido realmente soy la persona a la que Dios eligió para cumplir algo que tal vez está en tu corazón y que dices Señor hasta el día de hoy no he logrado ver una promesa Señor estoy cansado y realmente llegas a dudar, llegas a dudar que a un Dios pueda usarte y pueda darte más de lo que un día Él dijo que ibas a hacer y ahí es donde Él me decía yo quiero enseñarle a cada uno de ellos como lo que yo ando buscando son corazones perfectamente imperfectos y ahí donde estás me podrías decir como vamos a tener un corazón perfectamente si es imperfecto como aún así a pesar de ello yo puedo ser elegido por Dios y puedo ser usado por Dios y ahí es donde está la clave de lo que yo quiero hablarte hoy que aún con un corazón perfecto pero con tus imperfecciones y debilidades humanas Dios te quiere usar y Dios te quiere mostrar algo más de lo que tal vez hasta hoy no has podido descubrir que eres portador porque han llegado muchas dudas de cómo hago para tener ese agrado ante los ojos de Dios y esto te lo quiero hablar con un versículo que está en Mateo donde nos dice sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y ahí donde estás y leyendo este versículo tú me podrías decir como yo con mis debilidades y mis circunstancias puedo ser perfecto si el único perfecto que en esta tierra yo pude haber conocido que yo he leído que yo he escuchado es Jesús pero sabes muchas veces las circunstancias que has atravesado te han hecho creer un concepto erróneo de lo que es la perfección en medio de este mundo en donde se basa mucho en la superficialidad te hace creer que la perfección es no fallar y ahí es donde Dios me daba la clave de un corazón perfecto un corazón perfecto no es aquel corazón que no tiene fallas que no tiene errores no es el corazón que se siente cansado en medio de un proceso pero lo que has vivido o muchas veces las personas que te han rodeado como te has equivocado te has caído y has fallado te han hecho creer que no vas a poder encontrar ese favor ante los ojos de Dios y muchas veces yo sé que te vas a identificar te han dicho como eres cristiano como es que estás en la casa de Dios y aún así te estás equivocando no vas a poder salir adelante y te han llegado a crear límites en tu mente y en tu vida que te han hecho creer que no vas a poder llegar a alcanzar lo que ya un día dijo de ti porque el hombre ve la perfección desde la parte exterior de lo que haces si hoy te equivocaste y te caíste ahí es donde te van a decir ya no vas a poder pero lo más lindo es que Dios mira tu corazón ahí donde están esas intenciones y esos motivos que sabes son a veces invisibles ante los ojos físicos de los humanos sabes realmente que es un corazón perfecto y agradable ante Dios un corazón perfecto es un corazón obediente es aquel corazón de aquella persona que tú vas creyendo en lo que ya Dios dijo que iba a ser de ti y cuando llegaste a un obstáculo y te caíste y te sentiste débil tienes un corazón obediente para escuchar a Dios decirte lo vas a lograr levántate porque este es el camino que yo he preparado para ti y Dios te eligió para eso yo no sé cuántas veces hasta el día de hoy has dudado de que Dios te eligió que Dios te preparó que Dios te capacitó cuántas veces has dudado de ti mismo aún sabiendo que fuiste hecho a imagen y semejanza de aquel que sabe lo más íntimo de tu corazón cuántas veces a nivel natural has estado esperando a que te elijan en algo yo no sé si has enviado un currículum y has estado esperando a que te llamen de un trabajo y si sabes que te escogieron tú dices wow me escogieron porque soy especial y saben que tengo las capacidades y las aptitudes para poder hacer ese trabajo y aquí es donde te voy a poner un ejemplo que Dios hablaba yo soy deportista y por muchos años he jugado básquet y sabes cuando estamos ahí tenemos que entrenar muchísimo muchas veces el entrenador nos decía entrenas a las 6 de la mañana entrenas a las 6 de la tarde entrenamos de lunes a domingo y ahí estábamos entrenando, corriendo y esforzándonos porque yo quería ser elegida porque éramos 25 y solo 12 podían ir a jugar pero a pesar de que yo entrenaba muy fuerte aún en los entrenamientos me equivocaba fallaba canasta, no entendía a veces lo que el entrenador quería que hiciera y en medio de ese proceso de desarrollo yo decía cuando voy a lograr hacerlo perfecto como Él me lo pide pero lo más lindo que Dios me enseñaba de esto es que luego de entrenar y de esforzarme mucho llegaba el día de la lección y el entrenador me decía Marían eres elegida en ese momento entendía que si yo era elegida es porque yo era especial y porque yo tenía las capacidades que el entrenador estaba necesitando para ir a cumplir un objetivo eso era, yo era capaz pero me encanta saber que a pesar de que yo entrené y me equivoqué el entrenador no vio mis errores sabes que vio el entrenador de mí Él vio mi obediencia porque Él decía hay que entrenar y yo iba a entrenar llegaba antes y me preparaba y estaba lista para ver que necesitaba y aún dice la palabra nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas Dios me decía si un entrenador siendo humano puede escogerte por tu convicción y por tu obediencia sin ver las fallas que tú tienes cuanto más tu papá en medio de tu proceso que te caes que sufres que te debilitas cuanto más Él no te va a escoger para que entres a la carrera de tu vida cuanto más tu papá te va a decir yo no estoy viendo que te caigas yo no estoy viendo que seas débil yo estoy viendo que dices yo soy obediente yo sigo adelante yo escucho tu voz tú me vas a usar Señor así que Dios me decía diles en esta noche que no necesito que piensen en sus debilidades yo no necesito que piensen en que no se tienen que equivocar yo solo quiero un corazón obediente que aunque se equivoquen que aunque cometan errores se levanten y digan aquí estoy me equivoqué haz con mí según tu palabra y seguimos adelante porque Él te quiere llevar a que cumplas el juego de la vida con tus fallas y con tu corazón perfecto y obediente ante Él y yo quiero respaldarte esto con el versículo de Juan 15 16 que te dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé a mí me encantó cuando Dios me habló de esta palabra porque Él me decía aquí es donde les confirmo que yo los elegí y sabes que quiere decir la palabra elegido la palabra elegido quiere decir que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo fuiste predestinado para un gran propósito no fuiste tú quien eligió a Dios muchas veces tenemos vacíos y necesidades en nuestra vida y en nuestro corazón pero es que Dios te eligió y tú necesitas buscar eso porque ya Él dijo que eras tú que eran tus capacidades y me encanta lo que termina diciendo el versículo y es yo te elegí no solamente para que estuvieras en tu casa para que te conformaras con lo que tengas yo te elegí no solo para que pensaras lo que tal vez muchas veces te han dicho y es que no vas a surgir yo te elegí para que dieras fruto y sabes que me decía Dios si yo dije que ibas a dar fruto es porque ya yo te di las capacidades necesarias para que des el fruto de lo que yo he depositado en ti y no va a ser un fruto que va a morir es un fruto que va a pertenecer en ti y en tu familia para siempre que Dios hoy te diga que todo ese fruto que todos tus dones de verdad van a ser usados para que tú puedas dar el fruto en abundancia y puedas sacar de tu corazón aquello que Él dijo antes de que aún Él diera tu nombre Él dijo ella está lista y Él está listo Él es escogido y yo lo elegí y yo lo voy a usar en esta tierra para que puedan manifestar toda mi gloria y mi poder así que si tú lo crees en esta noche yo quiero que tomes esa palabra y digas yo soy esa persona yo soy Él y a partir de hoy yo voy a creer que mi fruto va a permanecer para siempre de verdad me encanta ver sabes algo aún los mismos discípulos eran personas como tú y yo fallaban y se equivocaban aún ellos mismos dicen que caminaron tres años al lado de Jesús y aún antes de la ascensión de Jesús al cielo el mismo Pedro se equivocó y lo negó ellos eran personas corrientes eran mercaderes eran artesanos y aún así fueron elegidos y tú te preguntas y será que yo también puedo ser el elegido o será que también puedo tener la capacidad sabes los discípulos eran como tú y eran como yo la gran diferencia es que Dios sabía que aunque tuvieran sus debilidades ellos se iban a caer pero tenían un corazón obediente para levantarse y decir esto quedó atrás estoy listo para seguir a lo que tú has dicho de mí Señor ellos sabían que Dios era el único que conocía todos los corazones y me encanta ver como ellos mismos reconocían que si no entregaban todo a su Dios ellos no iban a poder hacerlo en este versículo de Hechos cuando Judas ya es sacado de los discípulos y tienen que escoger a uno dice así que propusieron a dos a José llamado Barzabás apodado el justo y a Matías pero me encanta lo que sigue del versículo y oraron así Señor tú que conoces el corazón de todos muéstranos cuál de estos dos has sido elegido Dios conoce que podemos tener un corazón perfectamente imperfecto con nuestras debilidades Él lo sabe Él sabe que vamos a caer pero Él sabe que puede ser un corazón perfecto para escuchar su voz aún los mismos discípulos entendían que ellos iban a necesitar de Dios que ellos iban a ocupar escuchar que quería Dios de ellos pero Dios les dio su corazón no su condición no su posición no les dio su clase Él ya había visto algo más íntimo que los demás no podían ver y aquí te pongo unos ejemplos podemos ver a un Gedeón un hijo menor de una familia pobre y fue elegido para liberar a Israel de los Madianitas un Sansón un joven indisciplinado elegido para liberar al pueblo un Moisés un tartamudo elegido para liberar al pueblo María fue elegida desde joven para quedar embarazada para traer al Salvador del mundo cuando en esos tiempos quedar embarazada fuera del matrimonio hablaban de ti de todo y con estos ejemplos yo sé que te puedes identificar y puedes decir cuántas veces he sentido que soy el indisciplinado cuántas veces he creído que por mi familia yo no puedo avanzar como no tuve estudios no puedo avanzar no yo no creo que Dios me vaya a elegir o me vaya a usar por mi condición pero sabes Dios me decía yo no solo voy a traer esta palabra para que la guarden esta palabra va a traer un rompimiento que en ellos van a empezar a entender que sin importar la condición tu pasado o hoy si estás cansado o si estás débil yo hoy les voy a mostrar que así como los discípulos que yo los vi por su corazón y en el momento que el Espíritu Santo descendía sobre ellos sabes que hacían los discípulos se levantaban se levantaban a conquistar pueblos se levantaban a ganar batallas se levantaban a ganar las promesas que ya Dios había establecido así que en esta noche yo quiero declarar sobre tu vida que hoy el Espíritu Santo está cayendo sobre ti para darte una revelación diferente de lo que hasta hoy has sentido en tu corazón hoy el Espíritu Santo está descendiendo para decirte vengo a cortar cualquier cadena que haya querido atarte a decirte no lo vas a lograr hoy vengo cortando cadena de maldición y hoy vengo declarando que entiende que tú eres el elegido de Dios no por tu condición no por tu familia no por tu trabajo tú eres el elegido de Dios porque Él fue el quien te diseñó y te dijo en esta noche empezarás a conquistar las promesas tus finanzas tu familia hoy estás entendiendo como a Dios no le importa tu condición Dios me decía hoy ellos van a entender que yo no ando buscando hijos perfectos que no se equivoquen yo hoy ando buscando hijos correctos yo no ando buscando vasos de oro ni de plata sabes que me decía Dios yo ando buscando vasos de barro que se dejen moldear por las manos del alfarero así que yo quiero que esta noche tú entiendas que la condición que hasta hoy te ha limitado a creer que eres un hijo que eres un discípulo que eres un escogido que puedes llevar palabra que puedes conquistar trabajos que aún puedes ver tu promesa tu casa tu familia aún la puedes cumplir y yo quiero que cerremos esta noche adorando con una manera de revelación diferente en tu corazón yo te voy a dejar estos principios cuatro principios en tu corazón que a partir de hoy tú los vas a tomar y les vas a decir Señor hoy he entendido que yo necesito tener un corazón perfectamente imperfecto y que sin importar mi condición yo voy a ser obediente a tu palabra y para que esto empiece a suceder y tú digas yo quiero encontrar ese agrado ante los ojos de Dios yo te voy a dar cuatro principios y el primero es debes convertirte a Dios pero cuando te hablo de convertirte no solo es recibir a Jesús es que a partir de hoy tú salgas mostrando las obras de lo que Jesús ha hecho en tu vida y tú lo puedas evidenciar es que tú puedas ser portador de la presencia del Espíritu Santo pero que tú no limites su poder que empieces a entender que no tienes que dudar porque no eres tú sino que de verdad el Espíritu Santo quiere hacer algo a través tuyo que empieces a tener una relación con el Padre diferente una cercanía y que seas obediente a la voz de Dios que aunque te sientas débil y te caigas tú digas Señor ya yo entendí que aunque a veces me hablas de algo que no quiero en este momento yo soy obediente a tu voz porque lo único que Él desea en esta noche es que tú te levantes con una actitud de decir yo quiero yo quiero ser ese discípulo yo quiero ser ese hijo de corazón perfecto aún con mis debilidades hey 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 hey